Miren hacia el fondo Mi gente bella Yo creo que va a tocar hacer un documental Mentiras, es que es demasiadas plantas Demasiado hermoso todo Bueno, entonces como les decía, miren Acá está la euforbiacea Hola aventureros, ¿qué más fue mi gente bella? Bueno, les cuento que hoy tenemos nuevo video Así que yo estoy muy feliz por eso Mejor dicho, no que pone en la ropa Yo espero que usted también esté súper feliz De vernos por aquí nuevamente En compañía de esta familia de aventura paisajística Que sigue creciendo Ya somos más de 8 mil en YouTube Dílas pues, si usted está viendo esto Y usted no se ha suscrito Lo invito a que vaya y se suscriba Que le dé ese botoncito A que active las notificaciones Y si usted ya se parte de esa familia Pues no olvides en dejar tu buen me gusta Y en compartir En compartir este conocimiento tan bonito Estos lugares tan hermosos que visitamos Que la verdad es Es un gran esfuerzo Venir a estos lugares A grabar Pero lo hacemos con mucho amor Así que espero que usted se disfrute mucho El día de hoy Este hermoso contenido Hoy me encuentro por acá En un vivero espectacular Esto es en Antioquia Vía Las Palmas Kilómetro 3 Hacia el aeropuerto José María Córdoba Es un vivero espectacular Se llama Jardín del Edén Y se van a enamorar De las plantas que hay en este lugar Eso se lo aseguro Es más Hay plantas acá que Yo creo que usted Va a querer tenerlas de inmediato Así que empecemos de una vez Ah bueno Se me olvidaba El 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 saludito estrella El saludito estrella Buenos días Buenas tardes Buenas noches Para usted que nos ve Desde otra ciudad Desde otro país Y espero que La estés pasando súper bien Y si no la estás pasando súper bien Te invito a que te animes A que te sacudas Que este día está muy hermoso Gracias a Dios Una nueva oportunidad Para que compartamos juntos Y nos deleitemos A través de estos hermosos videos Y las plantas que Que nos dan vida también Que nos enseñan un montón de cosas Bueno mis aventureros y aventureras Miren este vivero Acá Las instalaciones Como son de enormes Acá hay de todo Mire Por este sector Tenemos Las hermosas suculentas Y hacia la parte posterior O hacia el fondo Vamos a encontrar ahorita Lo que ya vienen siendo pues como Plantas de follaje Y con hermosas flores Hacer un gran reconocimiento La verdad A los viveros Porque Juegan un papel Súper importante En todo este tema De la propagación De material vegetal Aparte de la propagación Pues De que se conserven Muchas especies Y de que todas estas Asociaciones Y de que todos estos Viveristas Todas estas personas Emprendedoras Amantes del mundo De las plantas Se encarguen De que Nos podamos Seguir deleitando Con plantas Tan hermosas Cierto Las suculentas Las suculentas Creo que se han vuelto Parte de nuestras familias Son plantas Que no pueden Faltar ya En En un hogar Colombiano Y bueno No solo colombiano Sino en cualquier tipo De hogar Ustedes Que opinan Mi gente Mire Es que esto es Espectacular Así que bueno Felicitar a todos Los viveristas A todos los viveros A colviveros A la asociación También de Orquideología Porque es que Esto es un Un mundo Muy gigante De verdad Yo pienso Que el mundo De las plantas Es Es infinito Porque es que Es demasiado En esta oportunidad Vamos por acá En En el vivero Jardín del Edén Hacer un recorrido Donde vamos a Tratar de Abarcar O grabar Lo que más podamos Mi gente Bella Porque esto es Grandísimo Entonces Lo que no Logremos Hacerle detalle Pues Ahí les dejo Como Unas tomas Más generales Mire Acá también Venden Todo tipo De macetas Veo que En barro Plásticas De colores Canastos Los capachos Los capachos Que son hechos En chip De coco Mire Esto es Espectacular Mire Para que aquí Crezca un Un geranio Un anturio Bueno Alguna planta Que usted quiera Sembrar Y propagar Y propagar Ahí Genial De verdad Mire Que bonito O sea Aquí hay de todo Mi gente Bella Ustedes que opinan De estas hermosas Macetas Tan enormes Que creen Que Cuanto queda Pesando una maceta De esas Con tierra Y con la planta Una cosa impresionante Muy hermoso Miren que bonitas Son aproximadamente Por ahí De un metro Veinte De altura Acá incluso Vea Tenemos una Que mide Por ahí Uno cincuenta De todas las formas También las hay Muy bonitas Incluso acá De cemento Mire Por allá Vemos también Los Hermosos Zarros Y pinos Colombianos No Esto está Muy bonito Esto está Hermosísimo El dueño De este vivero Lleva más de Treinta y cinco Años Trabajando Con las plantas Y bueno Se nota Que es una persona Que Que sabe Darles mucho amor Y ha logrado Contar con un equipo De trabajo Que Mejor dicho Se van a dar Cuenta Por qué Por acá Observando Los precios De las suculentas Mi gente Ya la verdad Están muy Económicas Mire Dos mil quinientos Pesos Colombianos Eso es menos Eso es menos De un dólar Por acá Tenemos Tres mil Quinientos Y mire Qué lindas Esta Parece que Tuvo floración Hace poco Es decir Es decir Si tú te vienes Acá Con unos Qué sé yo 50 dólares Compras Demasiado Hablando Precisamente Pues como De las suculentas Miren Hay mucha Variedad Y hablando De variedad Miren Esta Hermosura La delicadeza De esa planta Y qué me le pinta A la maceta Mire Hicieron un mosaico Ahí en la base Y arriba La cabecita Es como puro cabello Mejor dicho No, no, no Ustedes qué opinan De este hermoso bonsai Mire Es una maceta gigante Una cosa de locos Es por ahí De un metro Por uno Treinta Aproximadamente Es un carbonero Su género Es un caliandra Es de la familia De las faváceas Mire ese follaje Tan lindo No tiene ni una sola hoja Quemada Y hace poco Se ve que tuvo Frutos Mire Ahí vemos Las vainas Los frisoles Los frisoles Porque es De la familia De las faváceas Frijolitos Listo Y el precio De este bonsai Si usted quiere Venir Por acá Y comprarlo Vale 3 millones De pesos Eso quiere decir Que son más o menos Por ahí unos 700 dólares Aproximadamente Mi gente Y por acá Tenemos también Una planta Muy ornamental Es muy hermosa Mire está llenita De botones florales Y ya se las voy a enseñar Con sus Preciosas flores Ahí no me quiere Enfocar Ahí si enfocó Mire que hermosos Botones florales Y esto es una Melastomatasia Esa es la familia Le dicen Siete cueros Y mire Que hermosa flor Cuénteme Por favor Si usted En su país O en su ciudad Ha visto Esta planta Por ahí sembrada En las calles O en los patios Esto es una planta Que es de hábito Arbóreo Entonces Ya saben Por si quieren Adquirir una Para Ponerla En su casa Bien hermosa Bueno Y ya por aquí Empezamos Pues con Con todo el tema Del follaje Y de las flores Ahí tenemos Este hermoso Besito Mírelo Ahí sembrado Ejemplificando Lo que hablábamos Ahora Del Del capacho De chip de coco Se ve que es una tierra Es un sustrato Preparado Bastante bueno Mire Se ve la cascarilla De arroz Se ve Tierra muy negra O sea Se ve como Muy abonado Ahorita mismo Estamos en Tierra fría Cierto Río Negro Tiene Un clima Bastante frío Y He visto Como que Ese patrón Que se repite Mucho Y es que En tierra fría Como que Las plantas Se dan Mucho mejor Mire Estos curazados Estas veraneras Tan hermosas Blanquitas Y es Característico Que en tierra fría En las casas Se tenga Esta hermosa planta ¿Cuál? Pues la bailarina Mire En esa planta Me parece Hermosa Miren Que hermosa Petunia Miren Todas las Las plantas De Colgantes Colgantes Como se ven Hermosas Me encanta Mira Aquí acabo de ver Una que hace poco La grabamos Y ustedes Por ahí Me Me dieron El nombre Pero Ya no la recuerdo Por favor Me recuerda Muchas gracias Además de que Hay plantas Muy exóticas Muy bonitas Mire Nomás Esa Camándula Tan bella Por acá La traes Cantia Es una planta También Con un Follaje Un color Muy hermoso Mire Y las Begonias Mire Mire Que hermosas Estas Begonias Vamos a ver Que precio Tiene Dice Que Begonia Piel de sapo 7500 O sea Que más o menos Por ahí Unos Dos dólares Quizás Menos Listo Y esta otra Tradescantia Que Que nos Pues así Esta Tradescantia No es Moradita Mire La moradita Y acá Tenemos La otra Está Hermosísima Dice Que se Llama Panameña No sé Si usted La conoce Así Con ese Nombre En su País Vale Más o Menos Unos Dos Dólares 8800 Pesos Mire Que bonito Súper Hermoso Mis queridos Amigos Miren Y acá Tenemos Este Hermoso Anturio Vale Aproximadamente Unos 9 dólares 45 mil Pesos Colombianos Y para Los que Somos Amantes De Los Anturios De Acá Hay Variedad Lo que Tenemos Acá En Jardín Del Edén Este Precioso Vivero Y dice Que El Anturio Cola De Marrano Vale Vamos A ver 58 mil Pesos O sea Que Este Vale Por ahí Unos 10 11 Dólares Aproximadamente Listo Anturio Cola De Marrano Mire Que Hermoso Ellos Vienen Así Tal Como Están En Su Potecito Por Acá Tenemos Uno Blanquito Mire Que Lindo Y El Variegado Hermoso Mi Gente Linda Mire Si usted Piensa Tener Plantas De Interior De Sombra Pues En Lo Personal Hay Una Que A Mi Me Encanta Demasiado Y Son Estas Las Fitonias Son Como De Mentiras Pero Son Muy Hermosas Por Acá Está El Precio Vean Vitonia Dice Que Siete Mil Quinientos Pesos O sea Con Dos Dolarcitos Te compras Uno Cierto Y La Peperomia Que Acá Está La Hermosa Peperomia Que También Es Una Planta Muy Hermosa Y Por Acá Empezamos Con Flores Aún Más Exóticas Mira esta Orquídea Tan Hermosísima Viene Premiada Porque Ya Tiene Más Pseudobulvos Una Floración Espectacular De Verdad Que Las Orquídeas Si Son Toda Una Fiesta Un Espectáculo La Floración De Estas Plantas Es Demasiado Exótica Por Favor Me Van Contando En Los Comentarios Si Ustedes Ya Conocían Todas Estas Plantas Que Estamos Viendo Orquídeas Bueno En General Todas Y Me Deja Saber Cuáles Cuáles Conoce Cuáles Tiene Cómo Le Está Yendo Con Ellas Bueno Yo No Sé Usted Pero Yo Opino Que Esa Planta Es Demasiado Hermosa Resulta Que Está Hablando Ahorita Con Nathalie Que Es La Administradora Acá Del Vivero Y Cuando Yo Entré Me Pareció Muy Curioso Ver Tantas Plantas De Esta Yo Sé Que Usted La Conoce Muy Bien Vea Por Allá La Tenemos Al Fondo Ahorita Vamos A Mirar Por Allá El Pazoncito Y Esta Es Una Euforbia O Por Acá Veo Que Le Dicen También Poinsettia Vale 21 mil Pesos O sea Aproximadamente Unos Cinco Dólares Más O Menos Y Lo Curioso Es Que Pues Ustedes Ya Bien Saben Que Se Acerca Una Temporada Navideña Cierto Planta De Navidad Entonces Se Llegó La Hora De Decorar Nuestras Casas Con Esta Hermosa Planta En Serio Da Unos Colores Rojos Matices Muy Vivos Muy Preciosos Y Ya Los Vamos A A Ver Con Más Detalle Bueno En Los Viveros Que He Estado La Verdad No Había Captado Las Bromelias En Estas Condiciones Tan Hermosas Que Mire Amarilla Roja Que Matices En Serio Como Cambia No Mi Gente Ya Esto Está Muy Lindo Muy Loco Mira Esta Preciosura Esto Es Demasiado Dígame Que Esto No Se Va A Ver Muy Lindo Allá En Su Casa Donde Usted Se Encuentre No Sé Como Centro De Mesa Se Me Ocurre Pues Como Por Decir Algo Y Miren Estas Hermosas Orquídeas Las Plantas Si Embellecen Lo Que Sea Las Famosas Josefinas O Phaleonopsis Estas Phaleonopsis Bastante Famosas Que Son Muy Lindas Bueno Mira Acá Tenemos Un Precio De Phaleonopsis 55 mil Pesos Colombianos Mi Gente Ya Estamos Hablando Más O Menos De Unos 11 Dólares Listo Mire Que Variación De Colores Tan Hermosos Esos Botones Florales Impecables Parecen De Mentiras En serio Mire Lo Curioso De Las Raíces Ellas Siempre Son Muy Loquitas Con Las Raíces En Serio Que Hermosura Pues Como Son Plantas Epífitas Ella Siempre Buscando Como Un Hospedero A Través De Sus Raíces Hermosas Mire César Que Mire El Palo Podrido O Bueno Palito Pues Que Se Vaya Ahí Descomponiendo Para La Planta Ustedes Saban Que Eso Es Fundamental Para Ellos Ese Es El Sustrato Principal Para Que Una Orquídea Se Pueda Desarrollar Bajo Unas Condiciones Óptimas Mire Hermosas 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 Esta Blanca Me Tiene Fascinado Mi Gente Bella Yo Creo Que Va Tocar Hacer Un Documental Mentiras Es Que Es Demasiadas Plantas Demasiado Hermoso Todo Bueno Entonces Como les Decía Mire Acá Esta La Euphorbiacea Hermosa Es Una Planta Preciosa Si Usted No La Conocía Lo Invito A Que En Este Video Se Deleite Con Ella Es Una Planta Muy Bonita Muy Exótica Mire Esas Hojas Modificadas Como Hojas Normalmente Verdecitas Los Peciolos Los Peciolos Son Estas Estructuras Que Están Mendo Acá Y Se Van Poniendo Muy Muy Rojitas Mira Esta Es La Planta De La Temporada De Navidad Si De Verdad Se La Recomiendo Completamente Una Planta Súper Hermosa Me Fascina Mire Ese Cortejo Hermoso Vamos A ver Por Aquí Cuál Es El Precio De Los Cortejos Bueno Aunque No Lo Veo Si No Va A Tocar Preguntarle A Natalí Pero Es Que Mire Mi Gente Vea Para Empezar Excelente Para Llegar Al Punto De El Nivel El Nivel Que Tiene Rubí En Sus Plantas Si Se Acuerdan Por Acá Tenemos El Precio Del Cortejo 6500 Pesos Esos Son Aproximadamente Menos De Dos Dólares Entonces Para Que Lo Tengan En Cuento Si Quiera Adquirir Esta Hermosa Planta Ah Mire Aquí Me Encontré El Nombre De De La Planta Que Ustedes Con La Que Ustedes Me Ayudaron Con El Nombre Diplademia De Verdad Es De Tiene Unos Colores Espectaculares La Habíamos Visto Roja Pero Blanca No Mire 11300 Pesos Un Poquito Más De Dos Dólares Hermosísima los hermosos coleos mire la variedad de aquí de estos coleos dice que 6 mil pesos colombianos entonces por ahí un dólar y medio ¿cuál de estos coleos tienes en tu casa? déjamelo saber en los comentarios por favor y ¿cuál te gustaría tener? en lo personal acabo de ver uno que me encantó miren este coleo tan rarito uy no, yo no lo había visto fascinante si ustedes ¿qué les parece este arreglo acá tan hermoso? mire pues qué belleza mire mi gente linda por más que uno quiera si si uno deseara como buscarle el lado fe a una planta no lo tiene o sea ya siempre siempre embellece en los espacios hermoso hermoso ese arreglo por acá ya tenemos los geranios dice que dice que 4 mil 800 pesos colombianos un trícito más de un dólar eso está muy barato mi gente bella mire variedad de geranios si usted se quiere surtir de plantas considero que estamos en el lugar indicado plantas muy exóticas plantas que quizás no tengas en casa y si las tienes pues por favor cuéntanos cómo las estás cuidando déjanoslo saber begonias hasta le dicen precisamente como conchitas mire qué hermosas cositas y hermosas cada vez que voy a un vivero se me antoja llevar de todo tipo de plantas entonces me pongo en una situación muy difícil mire qué hermosas begonias hojas muy impecables en serio obviamente pues acá obviamente pues acá en el vivero le deben de dar unos cuidados y tratamientos especiales y dígame la verdad si no les ha pasado que uno compra una planta en un vivero y y se la lleva para la casa y ya se le muere pero mi gente bella nada es perfecto de todo eso se aprende así que para eso estamos acá con la aventura paisajística esta es la famosa flor de papel es una es una planta bastante exótica también cuéntenos por favor cuál de ustedes la tiene en la temporada de feria de flores de Medellín los silleteros cultivan mucho esta esta planta porque mire en serio parece de papel es como papel globo literalmente parece como que fuera una flor sintética más bonita más bonita dice que flor de papel 11 mil pesos vale por ahí unos tres dolaritos listo me encanta mire que que olores tan lindas bueno mi gente bella hemos visto hasta ahora bastantes plantas y miren la estructura que hay acá para el cuidado de ellas estos son plantas completamente de sombra obviamente necesitan pues una exposición o una filtración de luz solar constante pero estamos hablando precisamente de que no podemos utilizar luz directa porque si no créeme que las vamos a quemar y las petunias cuatro mil quinientos pesos un dólar larguito miren esas petunias son hermosas no sé yo me sueño con con un balcón con petunias con cortejos y con geranios ustedes se imaginan esa combinación que locura y es que si uno se pone a ver los colores de cada especie y uno dice no rojo es rojo no efectivamente unos rojos más cálidos más intensos los matices de verdad que entre las flores cambian demasiado miren por ejemplo este rosadito acá miren no es que es hermoso vean pues les dejo por acá esta toma de lo que es todas las plantas de flores que les parece cierto que esto está muy bonito impresionante me fascinó ya vamos a entrar en la parte de follaje listo aglaonema o dólar le dicen también en muchos lugares 13 dólares o sea vale por ahí unos 3 dolaritos larguitos ahí la tienen yo creo que muchos de ustedes ya conocen la aglaonema muy bonita ya tenemos gran variedad por si usted le interesa y ese filoendron congo 37500 mire que bonito ese es hermoso mire si uno se va a fijar así facilito se puede estar confundiendo con con un ficus demasiado parecido no sé si ustedes también tengan la cebolla de la suerte esta está muy linda mire hermosa o también creo que le dicen planta pony algo así porque pues miren estas hojas como se extienden de bonitas parecen como unos cabellos y lo chistoso de esta planta es que miren la base es como un tubérculo muy bonito hace poco estuvimos grabando un jardín espectacular y hablábamos de la planta millonaria mire hermosa acá tenemos la millonaria 16 mil pesos o sea por ahí unos 3 4 dólares aproximadamente una planta de follaje muy bonita lo curioso de esta planta son los tallos mire tiene unos tallos como variegados como atigrados muy lindos y estos ficus pandurata sí que son elegantes por acá lo tenemos 70 mil pesos colombianos por ahí unos 15 dólares aproximadamente mire que hermoso este ficus para adornar para tener como planta de interiores es brutal es hermoso es una cosa de locos es que miren en esas hojas son unas hojas que la textura pues digamos que técnicamente o en la botánica le podría decir que son como cartáceas cartáceas o coreáceas bueno eso es muy relativo cierto pero está precioso y este ficus variegado en serio que locura de plantas las que tenemos acá en este vivero miren me encanta me fascina la la nervadura de esta planta es una planta que es completamente glabra cuando hablamos de ese término es porque pues no tiene nada de pelitos o de indumento sobre la hoja es una hojita completamente lisa y chistosísimo mire esto es lo que corresponde a la estípula esta parte de acá se la voy a quitar para que ustedes vean lo que es la estípula esto lo tienen todas las plantas solo que en una no es tan visible pero en la familia morasia esto es bastante visible mire esta es la estípula entonces que es esto esto es una una hojita modificada una estructura vegetativa que protege el nacimiento de que una nueva hoja pues ahí lo vieron que tal les parece ese dato me parece demasiado curioso mire acá vemos por ejemplo la estípula que está ah bueno no ya hay la estípula también cayó esa es la hojita nuevecita que viene muy bonito mire es que ahí vemos vean todo esto son estípulas que han caído muy bonito y miren el tamaño de ese cactus que loco esa suculenta ya es tan tipo bonsai las orejitas de chueque mire que lindas muy hermoso y por acá los croton dice que los croton 19.600 pesos mire que lindos estos son unas plantas muy ornamentales más o menos unos unos 4 dólares que lindo cierto mire acá tenemos una variación de este ficus ficus o caucho bueno esto tiene muchos nombres ustedes saben que los nombres regionales eso varía demasiado según la ciudad según el país cierto entonces por favor como les he venido reiterando nos cuentan con que nombre lo conoce y acá me parece muy curioso mira acá tenemos una variedad y acá tenemos otra hermosos en serio cuéntenos por favor usted cuál tiene cuál variedad y mire lo lo bonito acá tenemos una estípula diferente acá es más pequeña no tan aguda por aquí tenemos muchas más plantas de follaje el palo de brasil o lo que ustedes han escuchado como el arbolito de la felicidad tronco de la felicidad uy estos están hermosos mire tienen más o menos por ahí unos 50 unos 60 centímetros de altura 33 mil pesos por ahí 7 dólares bueno yo creo que la mayoría de ustedes siguen de conocer lo que son las paquiras o pachiras cierto miren acá son unas plantas que se le hacen pues como un tipo de trenzado de trabajo desde pequeñas y bueno eso le da la verdad estéticamente una una forma muy única muy hermosa a esta planta esto es demasiado enorme 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 por aquí más macetas por aquí muchísimas más plantas mire estas son las famosas tumbergia hay una variedad de tumbergia son enredaderas por eso tienen esos sutores es decir si usted quiere mire le voy a dar una idea si usted quiere por ejemplo hacer como una entrada de de no sé como un arco florecido la entrada de su casa vea esa es la indicada una tumbergia es una flor espectacular y mire estas con hojitas variegás 37 mil pesos colombianos aproximadamente unos que 8 dólares por ahí miren miren esta hermosura no en serio ustedes por favor me deben dejar en la cajita de comentarios cuántas de estas plantas conocen miren esta es otra enredadera yo la verdad nunca la había visto dice que se llama mandevila y les quiero compartir por acá ya vamos finalizando con este video esto es un vivero enorme es demasiado grande hay plantas de todo tipo de follaje de flores suculentas interior exterior de sombra de sol en esos hermosos agapantos muchas plantas mi gente bella en serio demasiado que ver acá en este vivero mucho con que deleitarnos mire esa alocasia que linda y me imagino que ustedes si conocían esta cierto la ave del paraíso bueno ya por aquí hay muchas florecitas que han cumplido su ciclo pero acá se ve una está todavía muy linda mire la ave del paraíso bueno mi gente ya hemos llegado al final de este hermoso video espero que se lo haya disfrutado demasiado si no se abroché los cinturones grave la cosa mentiras demasiadas plantas cierto muy bonitas muchos colores mucha variedad muchas especies y ya sabe si estás por acá en medellín pues desela pasaba por acá a comprar planticas tienen muy buenos precios te dan una atención excepcional y bueno espero que este video haya sido bastante útil para ti para conocer precios para conocer nuevas especies déjame saber ahí en la cajita de comentarios cuál de ellas conoces cuál de esas plantas tienes y si no entonces también déjame tu saludito y déjame saber de dónde nos ves nos vemos hasta un próximo video mis aventureros bye 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 Gracias.